A seguir gozando, así Si supieras que pena, me causó tu partida Si supieras que pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, engañarte a mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada En la noche solito, sobre mi cama lloro Añoro tu recuerdo, y lo deseo tuyo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Si supieras que pena, me causó tu partida Si supieras que pena, me dejaste solito Ya no creo en el amor, engañarte a mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada En la noche solito, sobre mi cama lloro Añoro tu recuerdo, y lo deseo tuyo Ya no quiero nada, si no estás conmigo 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 Y seguimos gozando Añoro tu recuerdo, y lo deseo tuyo 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 Acércate, dame tu risos, acércate Dame tu amor, acércate Dame tu risos, acércate Dame tu amor Y este es el auténtico ritmo De los chavos Así Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Toda la noche sueño contigo Casi medio loco estoy por tu amor Casi medio loco Acércate Dame tu besos, acércate Dame tu amor Acércate Dame tu besos, acércate Dame tu amor El sol La mejor sabor a tu día Así El sol Como Ayer regresé a buscarte vida mía Y no te encontré, qué mala suerte la mía Amor, amor, si tú escuchas ven a mí Mi corazón abre las puertas para ti Todo el rencor lo olvidé, alegría y amor Solo hay en mi corazón Hay alegría y amor Solo hay en mi corazón Ayer regresé a buscarte vida mía No te encontré, qué mala suerte la mía Amor, amor, si tú escuchas ven a mí Mi corazón abre las puertas para ti Todo el rencor lo olvidé, alegría y amor Solo hay en mi corazón Hay alegría y amor Solo hay en mi corazón Rico sabor a tu día Así Como Y sigo el ritmo Así ¿Quién es el ritmo de los auténticos? Chavo Y sigo el ritmo de los auténticos Para el baño de los auténticos Para el baño de los auténticos Así Rico sabor a tu día ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Desde Salta para todo el país Con mucho sabor Cervecita de cor amargo Eres culpable de nieve y gracia Cervecita de cor amargo Eres culpable de nieve y gracia A donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tu no me dejas A donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tu no me dejas ¡Esto! ¡Rijos, sabor a cumbia! ¡Ahí! Por tu culpa Cervecita He perdido A quien más amara Por tu culpa Cervecita He perdido A quien más amara A donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tu no me dejas A donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tu no me dejas ¡Rijos, sabor! ¡Y seguimos gozando! ¡Ahí! Señora chichera Vendame chichita Señora chichera Vendame chichita Si no tiene chichita Cualquiera cosita Si no tiene chichita Cualquiera cosita Una cervecita ¡Ah! ¡Eso! ¿Cómo? ¡Un sabor, sabor a cumbia! ¡Así! Señora chichera Vendame chichita Señora chichera Vendame chichita Si no tiene chicha Cualquiera cosita Si no tiene chicha Cualquiera cosita Una cervecita ¡Ay! ¡Ricos, sabor! Y nos vamos Y nuevamente ¡Lonchamos! ¡Y con sabor a cumbia! Nadie besa como tú Tú tienes beso de fuego Besa, besa, mi amor Por favor, yo te lo pido Nadie besa como tú Tú tienes beso de fuego Besa, besa, mi amor Por favor, yo te lo pido ¡Eso! Nadie besa como tú Tú tienes beso de fuego Besa, besa, mi amor Por favor, yo te lo pido Nadie besa como tú Tú tienes beso de fuego Besa, 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 mi amor Por favor, yo te lo pido Así Así Sentí el mar calor Y así me enamoré de tu piel Así como enterás Soy mi bien Corriendo y hermoso del amor Pero no, yo quiero besar Esa boquita de miel Y junto contigo viajar Al bello paraíso del amor ¡Eso! ¡Eso! Sentí el mar calor ¡A seguir gozando! Nadie besa como tú Tú tienes beso de fuego Besa, besa, mi amor Por favor, yo te lo pido Nadie besa como tú Tú tienes beso de fuego Besa, besa, mi amor Por favor, yo te lo pido Nadie besa como tú Tú tienes beso de fuego Besa, besa, mi amor Por favor, yo te lo pido Nadie besa como tú Tú tienes beso de fuego Besa, besa, mi amor Por favor, yo te lo pido ¡Achá, chá, 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 chá! ¡Eso, eso! ¡Cómo! Empiezo sentir el mar calor Y así me enamoré de tu piel Así como serás hoy mi bien Lo lindo y hermoso del amor Pero no me lo quiero besar Esa boquita de miel Y junto contigo viajar Al bello paraíso del amor ¡Eso! ¡Rico sabor! Y seguimos gozando Con sabor a plumbia Así No, ya no quiero tenerte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero decirte más Ya no quiero ni besarte Si tú veniste a tu sueño Aquí mejor te pagó No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día Quizá tú quieras mentir Pero dime tu belleza Cuando sea de durar Mentira nada más Mentira nada más Júgate con mi corazón Pero descubriré Porque al final tendré Lo que viví Mentira nada más Mentira nada más Júgate con mi corazón Pero descubriré Porque al final tendré Lo que viví Y sin tu amor No, ya no quiero tenerte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero decirte más Ya no quiero ni besarte Si tú veniste a tu sueño Aquí mejor te pagó No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día Quizá tú quieras mentir Pero dime tu belleza Cuando te ha de durar Mentira nada más Mentira nada más Júgate con mi corazón Pero descubriré Porque al final tendré Lo que viví Mentira nada más Mentira nada más Júgate con mi corazón Pero descubriré Porque al final tendré Lo que viví Y sin tu amor El sol Y con mucho cariño Para toda mi gente Así Así Es como un día Y con mucho cariño Y con mucho cariño Y con mucho cariño Policita solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide gritos llamar allá Dos por tres siempre que llamo estoy enocupado Hace dos horas que estoy llamando no puedo más ¿Por qué no compitas? ¿Con qué estás hablando? Si voy a oír, quiero tu voz Si voy a oír, quiero tu voz Te llamo para decirte cuánto te amo Y en esa noche no te he podido olvidar Pasan los días y no contestan el llamado Tu teléfono no contento, ocupado está ¿Por qué no compitas? ¿Con quién estás hablando? Si voy a oír, quiero tu voz Si voy a oír, quiero tu voz ¡Ricos favoritos días! ¡Gracias! 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 Y seguimos gozando Hoy te invito con tus libros caminando Un carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríe, sin saber que yo admiarte Por ti me estoy derritiendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala de la colegiala Colegiala de la colegiala No se ha tan confiita Colegiala de fin me crecí Colegiala, colegiala Colegiala de la colegiala Colegiala de fin me crecí Eso Como Música Hoy te he visto con tus libros caminando Tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes, sin saber que yo alinearte Por ti me estoy derritiendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, decime que sí Y sigue el ritmo A seguir tocando Así Antaguaras de mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Pollera, multicolores, poncho lleno de color Pollera, multicolores, poncho lleno de color Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Cuba 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 Atáhuara de mi vida, dame, dame su querer Atáhuara de mi vida, dame, dame su querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Polleras multicolores, ponchos llenos de color Polleras multicolores, ponchos llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud Cantaremos, bailaremos, alegría y juventud ¡Ricos sabores! 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 ¡Abró la puerta señora, seré un buen traguito de ron Ahí vino de mi otrito, hasta quedar muy cachito Toda la noche pasaré junto a mi novia con amor Porque mañana lloraré de soledad, porque mañana lloraré de soledad y dolor ¡Ricos sabores! ¡Ricos sabores! ¡Ricos sabores! ¡Abró la puerta! ¡Abró la puerta señora, seré un buen traguito de ron Ahí vino de mi otrito, hasta quedar muy cachito ¡Ricos sabores! 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 Toda la noche pasaré junto a mi novia con amor Porque mañana lloraré de soledad y de dolor Toda la noche pasaré junto a mi novia con amor Porque mañana lloraré de soledad y de dolor ¡Esto! ¡Y nos vamos! ¡imetre para la noche! Gracias.